Bueno, hablando de un detalle, es que esto lo ha publicado quien ha sido, José Mavallejo, dice Lo avisamos y teníamos razón, cambiando su discurso cuando vean peligrar sus sillones Escucha Otegi que se acaba de volver de ultraderecha, como dice este tuit Esto cambiamos Euskal Herria, como él dice en el vídeo Y lo cambiamos por España y se nos ha vuelto nazi, o ya lo era, no lo sé, no lo sé Vamos a ver qué dice acerca de esto en el País Vasco, aquí, otro, ¿qué tal baila? Vamos allá Me parece que esto forma parte de un relato, pero que exista un relato de la extrema derecha no quiere decir que no exista un proceso Yo creo que la extrema derecha está intentando construir un marco que es peligroso Y que es peligroso en el sentido de que hace sujeto de todos los problemas a una determinada parte de la comunidad Este tipo, me voy a callar, me voy a callar que no quiero comenzar en suelo en el vídeo Este tipo está diciendo eso, que los discursos de la ultraderecha son peligrosos Claro, lo que hacía ETA no eran peligrosos, no, esos no eran peligrosos, ¿no? Señor Otegi, lo que hace la ultraderecha sí Y la ultraderecha de este país está muy podrida, está más que podrida, por supuesto Pero el problema existe, ¿no? Vaya, qué curioso Yo diría que habría que ampliar el foco a la hora de hablar de la inmigración Y hacerlo con una cierta seriedad y con una cierta honestidad Por ejemplo, la izquierda aversal e histórica Le he llamado al señor por ser educado, Lupita, intento ser educado Que no quiero que me cierre en el vídeo, ¿vale? Bueno, ¿qué cojones? Este hijo de la gran puta Lo tengo que decir, perdón Gracias por rectificarme Siempre que vasco o vasca es todo Por decir hijo de la gran puta no te cierran un vídeo, ¿no? Si lo hizo solo una vez, ¿no? Y quiere ser vasco Entonces yo creo que esta es una buena posición Ahora, el mundo ha cambiado Bien, segunda cuestión A ver un momento, espérate que se me ha escapado ¿Qué has dicho? Yo creo que esta es una buena posición Espera, aquí Por ejemplo, la izquierda aversal e histórica Ha manifestado siempre que vasco o vasca Es todo el que vive y trabaja en Euskal Herria Y quiere ser vasco Pues lo mismo, pues exactamente lo mismo Cambiamos Euskal Herria por España, evidentemente Es que ustedes quieren Ustedes, perdón Es que intento ser, intento ser educado Ustedes intentan cambiar ese discurso Como hemos escuchado antes a la ministra ¿No? Es que esos bulos De que los traemos en aviones y los dejamos en la calle No, 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 no Eso no lo decimos No, no, los bajenses no tienen de cuatro estrellas No me jodas No, 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 no Eso no es Eso no es O por ejemplo Es que quieren que todos los inmigrantes salgan de este país No, 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 no Eso no tiene nada que ver Hablamos de inmigración ilegal Que se olvida una palabra Cuando se habla de inmigración Se habla de inmigración ilegal Ilegal Pero como en cualquier otro país O sea que no estamos nosotros inventando la pólvora Que es como en cualquier otro país Joder, hay un programa muy entretenido Que es el de control de fronteras Lo habréis visto Pues el de Australia es acojonante Ya no te digo Estados Unidos Que te preguntan ¿Quiere usted matar al presidente? No, a ver Cosas tan No, pero Pero bueno Intenta viajar a otro país Es más Intentemos ir a cualquier país Bueno, en Europa no vale Porque no hay frontera ya Casi Por decirlo de alguna manera Cualquier otro país A Marruecos A cualquier otro país Saltemos su frontera Y cuando venga la policía Les echamos ácido de batería a la cara ¿Cómo lo vemos? Ni se dice que ustedes Los traigan en aviones Y los dejen ahí como champiñones Lo que ya se colocan ellos Pero no Como champiñones no los dejan Ni se dice En la extrema derecha O en cualquiera Que denuncie estas cosas Que hay que echar a todos los inmigrantes No No saquemos las cosas de contexto Entonces yo creo que esta Es una buena posición Ahora El mundo ha cambiado Segunda cuestión Que yo Y tanto Joder que se ha cambiado Tenemos una antigua anda terrorista Sentada en el congreso Hostia que se ha cambiado Sí, sí Él puede dar fe A la que nosotros O yo por lo menos particularmente Siempre apelo Es Emigrar No es el primer derecho Es el segundo El primer derecho de todo ser humano Es vivir con dignidad Allí donde ha nacido Porque la gente no viene aquí Por gusto Bueno También vivir con dignidad Es Pues vivir sin miedo A que te peguen un tiro en la nuca ¿No? Eso también es dignidad ¿No? Otegui El ángel blanco por ejemplo Podría haber vivido con dignidad Entre otros Ni por hacer turismo La gente viene aquí Viviendo de guerras O de la miseria económica Entonces lo que hay que solucionar En África No es como traer Viviendo de guerras De miseria económica O de condenas Que tengan pendientes En sus países Eso a lo mejor no se habla Eso A esos detalles Son a los que nosotros Intentamos poner el objetivo ¿Por qué? Un control Coño Porque puede haber alguien Que haya matado a alguien En otro país Y venga para acá O esté buscado por algo O sea un delincuente Simplemente Y ya está Y se enfrenta a un juicio Que claro En una cárcel de parrocos Por ejemplo Pues no lo mismo Que una cárcel de España O como vienen Los africanos aquí Cuando digo ustedes Me refiero a todos los políticos No hipócritas de mierda Y que cuando vienen Se les recibe con las manos abiertas Sino que tenemos Un continente Sobre explotado Lleno de miseria En la que La gente tiene que huir De guerras En la que tenemos a niños Extrayendo oro En minas En un montón de países Con ocho y nueve años Ese es el problema real El problema real A lo mejor Es quién provoca Todas esas guerras O qué empresas Sobre explotan Todo eso O qué nombres O qué fondos de inversión Provocan todo eso Como BlackRock Vanguard Etcétera Esa oligarquía Financiera Internacionista A la que nadie menciona Ese es el origen de todo Ahora los más inmediatamente cercanos Son ustedes Anden con cuidado Señores políticos Como decía uno Como era No me acuerdo No me acuerdo ya Como se llamaba Decía señores políticos Salgan ustedes ordenadamente Antes de que el pueblo Les saque desordenadamente Y al final va a pasar Al final va a pasar Tanto venir Y emigrar Es la segunda de los derechos El primero es que tú Tienes derecho a vivir En tu país con dignidad En el país vasco también País vasco En ese país Como ustedes dicen También se tenía derecho A vivir con dignidad Y ahora Porque hay ciertos puntos Y el tercero Que yo creo que Apuntaría Es el siguiente Es decir Las comunidades tienen reglas Y todo el mundo Tiene derechos y obligaciones Pero no Pero no me estoy refiriendo A los inmigrantes Estoy refiriendo a todo el mundo Bueno Y a los inmigrantes A lo mejor El tratado de Marrakech Creo que lo he dicho bien Marrakech Alguno me corregirá O Marrakech O como se diga El tratado de Marrakech Que se firmó en el año 2019 Si no recuerdo mal A lo mejor tiene algo que ver ¿No? Que ya todos Da igual que hayas nacido En ese país o no Tiene exactamente Los mismos derechos No sé si añadirá A lo de las obligaciones Imagino que sí Se da por hecho también O sea que eso Eso ya está firmado Desde que te he firmado Es un plan A corto plazo además O sea que Bueno El discurso queda muy bonito Entonces hay derechos Y hay obligaciones Entonces tú tienes que cumplir Las dos Y si tú cometes un delito O tú planteas Una actuación Que sea de carácter antisocial Da igual que seas de ataúd Ni te llames ¿Y el país no? ¿Cómo va esto? La comunidad sí Pero el país no ¿Perdón? Entonces lo que dice la ultraderecha Bueno Ha dicho al principio Que hay algo de verdad ¿No? O algo así Ha dejado de decir Y creo que ese es El marco en el que tiene Que desenvolverse la izquierda Con este tema Solo la izquierda ¿No? ¿Cómo ha dicho? Me parece que esto Forma parte de un relato Un relato Sí, pero ¿qué? El relato que mata el dato Normalmente ¿No? Eso es lo que ustedes Están acostumbrados ¿He vuelto a decir ustedes? Si está un relato De la extrema derecha No quiere decir Que no exista un problema Está el relato De la extrema derecha Está el relato Que acabamos de oír El relato de la extrema izquierda Y luego hay un punto medio Que nadie quiere mirar Porque te dan los dos relatos Entonces te dan elegir A o B Pastilla roja o pastilla azul Pues ni la tuya Ni la del otro A lo mejor están las dos envenenadas Bueno, seguimos avanzando Vamos a llegar al sueldo de Alvise Podremos ver el directo Que ha puesto en privado Alvise sorteando el sueldo Mirad Vengo también a poner Ese punto de cordura Un poco ¿Vale? Porque hay un relato Que no deja de ser En parte cierto Y él apuntaba maneras Este En lo que decía ¿No? No sé si lo ha dicho claro No recuerdo Pero bueno Más o menos no En lo de cometer un delito ¿No? Lo he dicho yo ¿No? Hombre Si tú estás en tu país En el país que sea Cometes un delito Y te vienes para acá O para cualquier otro país Que menos Que cuando entras a un país Se confirme Por lo menos Si tienes Ya no te digas Ya no te digo Que tengas antecedentes penales Porque en otros países Si tienes antecedentes No entras Directamente Como Australia Es que siempre he visto Esos programas de Australia Pero en otros países Seguramente también No entras Si tienes antecedentes penales Bueno ya Mira Ni tanto ni tan calvo Voy al punto medio Que no te estén buscando En ningún lado Por lo menos Entonces Hay un relato también Que no deja de tener Parte de verdad Como acabo de decir Que efectivamente Hay mucho delincuente Que bueno Pues parece que España Y ciertas zonas de España Pues son un paraíso Para los delincuentes Esto ha pasado siempre Porque claro Nos fijamos en los que En los que más te tienes que fijar Evidentemente Son los que más ruido hacen Pero todos estos Narcotraficantes Eh Eh Mafias Rusas Y no rusas Que están O han desfilado Siempre por Marbella Y todo eso Esto se sabe Pero bueno Para no Decentrarnos del tema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!